Música Cumple la Secretaría de Salud de Tabasco con la vacunación para adultos mayores de 60 años en el municipio de Tenosique Con la aplicación de la segunda dosis del biológico Pfizer se completa el esquema de vacunación teniendo como sede el centro de convenciones de esta demarcación Es importante hacer notar que la participación nutrida de adultos mayores ha sido tanto en la primera como en la segunda dosis de la vacuna Pfizer para adultos mayores de 60 años Y no se ha reportado hasta el momento ningún incidente Además es de destacar la buena organización del sector salud tabasqueño así como la atención siempre gentil por parte de enfermeras y personal dispuesto Para llevar a buen fin el proceso de vacunación a este sector de la población en el municipio de Tenosique A manera de recapitulación podemos ampliar la información en el sentido de que ya se ha vacunado a los adultos mayores de 60 años con esquema completo de la vacuna Pfizer Asimismo ya fue vacunado el sector educativo del municipio con dosis única de la vacuna CanSino Así como a los adultos de 50 a 59 años en una primera dosis del biológico Pfizer Sin duda Que indica el sector salud de Tabasco Informo para TVT Noticias Enrique Hernández Torruco Corresponsal en Tenosique Enrique Hernández Torruco